¡Un, dos, tres, ey! Sigo mirando al techo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto Al menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder Algunos ya no saben qué es amar Se portan bien cuando las tratan mal Se miran al espejo todo el tiempo para ver Las marcas que quedaron Esas en su piel Lo intento todo para ser Mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Si fuera más decente Un poco más valiente No bastaría con dejarlo todo así Rebobinar las horas Rebobinar las horas No es lo que más me importa Yo solo cuento con que estés aquí Lo intento todo para ser Mejor de lo mejor Mejor de lo que fui Mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder 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 Gracias.